Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos les hemos mostrado las diferentes alternativas que ha desarrollado la ciudadanía del cuidado para reactivar sus labores, hay quienes hacen deporte, otros estudias, hay otros que necesitan salir a las calles a trabajar y hay quienes pues aún permanecen en casa, lo cierto es que todos sabemos que seguimos expuestos y por eso pues existen personas que son bastante rigurosas a la hora de salir a las calles y un ejemplo de ello es Ángel David, quien no se le escapa pero ni un detalle. Hola, mi nombre es Ángel David Acero y soy un cuidadano, les cuento que para salir a la calle soy súper empeliculado y me armé un kit de bioseguridad que ahorita les voy a mostrar que inclusive tengo en una maleta, para salir al banco, para salir al supermercado, inclusive para comprar un helado, tengo que colocármelos, todo un proceso, pero es la manera de cuidarme y de cuidarlos, ya se los muestro. Este es mi kit del cuidadano, entonces está el overol, anti fluidos, la careta, está el tapabocas, está esta maleta y en esta maleta está el celular, la billetera, estos geles antibacteriales no me pueden faltar, todo el tiempo estoy limpiándome las manos con el gel, están estas gafas negras, está la cachucha, está el alcohol que lo dejo a la entrada del apartamento y el desinfectante y estas botas que me las coloco siempre con todo este kit del cuidadano. Cuando voy a salir al supermercado, cuando voy a hacer alguna vuelta a un banco o inclusive cuando me voy a comprar un helado, tengo que colocarme este kit de bioseguridad, porque es la manera de cuidarme y de cuidarlos. Voy a hacer la vuelta a un banco, ya voy para mi casa, a picarme todo esto y a desinfectarme, entonces, gracias. Ángel David no se le escapa absolutamente nada, pero es que yo creo cuando se trata de cuidarse y cuidar a los demás, pues ningún esfuerzo es en vano, por eso tenemos que seguir siendo muy estrictos con todas las medidas de bioseguridad y más, por ejemplo, si usted tiene un negocio en donde hay mucho contacto con personas, pues hay que ser muy cuidadosos, así como le pasó a Ángel, a quien ya abrió las puertas de su tienda y eso pues no significa que haya bajado la guardia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Anu, la localidad de Teuxaquillo, acá junto a mi esposo tenemos un negocio de abarrote, de frutas. A través de la emergencia sanitaria, pues hemos cambiado nuevas formas de trabajar, incluyendo que ya estamos atendiendo con rejas, cuidándonos con tapabocas, con guantes, lavado de manos siempre. Cuando llega de la plaza o eso, de una vez a bañarse, a desinfectarse y pues como vivimos acá mismo, entonces todo ha sido como más fácil y pues por ahora más seguro en sí, porque antes no tenían o reja, ahora sí trabajamos con reja. Por la seguridad de que también la gente no esté tocando las cosas y eso, porque de pronto pues ahí de pronto contraen algún virus, bueno, muchas cosas. Y en la forma de vivir acá pues nos queda más fácil porque no tenemos que estar tomando transporte público, con nuestro hijo, un niño de tres años. Entonces ha sido un reto complicado, pero pues también se ha llevado con mucha calma. Entonces acá en el negocio manejamos temas como para el autocuidado, manejamos alcohol, también manejamos tapabocas, guantes, gel antibacterial, pues ya que esto no es un juego, esto es un virus que ha tomado con mucha potencia. Además también hemos tratado con los avisos que toda la gente que venga tenga sus respectivos tapabocas. Acá tenemos los productos de autocuidado, como el gel antibacterial, los tapabocas y el alcohol antiséptico. Bueno, nosotros acá en el negocio también empezamos a trabajar con domicilio pues a raíz de la pandemia y pues gracias a Dios nos ha funcionado muy bien. Acá nos ha funcionado domicilio, llamo servicio de domicilio y sin ningún gusto adicional. Bueno, aquí le presento a mi esposo, mi bardo. Nosotros acá en el negocio laboramos de nueve de la mañana a las diez de la noche y pues con todo el tema de la seguridad nos cuidamos como debe de ser. Buscamos que los demás se cuiden también porque nosotros somos también cuidadanos. Ángel y Ángela nos mostraron por qué debemos ser muy cuidadosos en este tiempo. Lavado constantemente de manos, uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y por supuesto desinfección de superficies. Todo esto pues para poder continuar con nuestras vidas. Ustedes no dejen de compartir con nosotros sus videos, sus experiencias de cómo están viviendo esta nueva realidad, cómo son esos reencuentros con familiares, con amigos, cómo están viviendo la ciudad, los parques, las calles. Estos videos los graban con su celular que duren más o menos entre uno y cuatro minutos y los envían al número de WhatsApp que ven aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexioncapital.co porque todos somos cuidadanos.